¡Fuerte! 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 ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Hit, Hito! Oigan, lo que hay que hacerte. Que amigo Jotxin te dice wow, Cotxin, Cotxin. ¡Jotxin! ¡Jotxin! ¡Para eso! ¡Jotxin para la casa! La insensitulada en la casa. ¡Jotxin! ¡Jotxin es así! ¡Jotxin! en los controles con Ciclón la máquina de mi tú sabes quién se le queda yo sé mi amor que tú dirás porque este amor ya se acabó y sé también el amor verás no sube yo sé que yo soy porque tú me claves porque esto no me esperan y sé también el amor no me esperan tú me crees la situación es que se me ha convertido no quieres ser pues tú me ha convertido yo sigo aquí yo lo que será de mí espero que no me haya pasado y no me ha perdido me quisiera volver para correr y mírame si todo me se guarde en cada momento no me lo pienso y cuando encuentro mi cama tanto encuentro sobre el que conoce cada esquina de tu cuerpo y eso la flor en tu lugar en mi desierto si tú no estás aquí me ha perdido el dolor me ha perdido el dolor si tú no estás aquí te lo encuentro mi amor me ha perdido el dolor yo sé que mi amor me ha perdido el dolor 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 te volvido el dolor me ha perdido el dolor y yo me ha perdido el dolor no quiero saber lo que hiciste tú con esa mujer no te vas a hacer tú me ha perdido y vas a perder ya no importa nada no te voy a querer Estas las labios Gaby del Promete sin dificultad del sol Estas las metas donde son mis recuerdos, los izos en su red Mi amarillo, Y a ti me amas, yo tus palabras, nada importa nada, quédate en la estrada y que no lo es así, es así. Y a ti me amas, yo tus palabras, nada importa nada, quédate en la estrada y que no lo es así, es así. Y a ti me amas, yo tus palabras, nada importa nada, quédate en la estrada y que no lo es así, es así. Y a ti me amas, yo tus palabras, nada importa nada, quédate en la estrada y que no lo es así, es así. Y a ti me amas, yo tus palabras, nada importa nada, quédate en la estrada y que no lo es así, es así. Y a ti me amas, yo tus palabras, nada importa nada, quédate en la estrada y que no lo es así, es así. Y a ti me amas, yo tus palabras, nada importa nada, quédate en la estrada y que no lo es así, es así. Y a ti me amas, yo tus palabras, nada importa nada, quédate en la estrada y que no lo es así, es así. No me indire que no son los curados como misiles, ni amantes de COVID, y el distinto me sobra varios partiles. Si me lo hacía la cama, mi cuerpo no tiene fin, una puerta en los bolsillos y la deana para el pie. A tus ojos de la tercera yo la uso, madre mía, la mando de los ojos con el que viene para carros, y se la pausa, cuando el tapicero no lo coge, que por pausa. Oye, díselo así, ¿cómo dicen? No, yo no beso. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, 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 chico. No me indire o te lao. Chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, 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 chico. Si te quiere decir la amor es la nativa, pero con la gaviza me causa. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. A ti, 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 a ¡Gracias! 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 de mierda ¡Gracias! 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 Yo quiero un aplauso para ella, ¿qué pasó? Gracias por el apoyo, mamá. Oye, vamos a un poquito, un poquito medio viejo, pero bueno. ¿Quién se acuerda a qué dijo que hizo así? Que hizo así, oye. Qué pena me da Que nuestra voz esté muriéndose más Qué pena me da Que la licencia dale Vamos a eso, vamos a André Una buena vez, seguí por el chão ¡Otra vez, seguí por el chão! ¡Suscríbete al canal! ¿No te pases más? Que la licencia dale al canal, que la no me va a estar así ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!